El hospedaje Ecomapi ofrece alojamiento en Machu Picchu, a solo 50 metros de la plaza principal. La conexión wifi gratuita está disponible en todas las instalaciones. Las habitaciones cuentan con televisión de pantalla plana y baño privado con ducha. El hospedaje Ecomapi proporciona conexión wifi gratuita. La recepción está abierta a las 24 horas. La oficina de venta de billetes para Machu Picchu se encuentra a solo 20 metros. El restaurante Indio Feliz está situado frente al hospedaje Ecomapi. Además, el hospedaje Ecomapi está a 600 metros de los baños termales de Machu Picchu y a 2,5 kilómetros de Huayna, Picchu. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com